Pero tema duele papi, yo yo, DJ Yeddy, vayanateando pa' Y a tus chavos, y a tus chavos Chau amor, que te vaya bien, y no llores que de nada servirá Chau amor, espera otro tren, porque el mío no quiere con follar Y que distinto hubieras sido, que me hubieras querido como yo Que me hubieras amado corazón, me estarías llorando Y que triste te hubiera sido, que tú me hubieras querido como yo te quiero amor Si me hubieras dado un beso, en vez de un engaño Le diste el corazón al hombre equivocado, pero te pagó como tú me habías pagado No me alegra tu mal, pero busco tu camino, ya yo te perdoné, pero también te hecha al olvido Chao amor, y que te vaya bien, y no llores que nada servirá Chao amor, espera otro tren, porque el mío no tiene coco ya Tú me engañaste, y te burraste, y en tu brazo tú me enredaste Me idiotizaste, me maltrataste, y el corazón ya me lo desechaste Es que no quiero ni la linda nunca más estar contigo No quiero tus besos, yo no quiero tu cariño La cosa que tú me dices, no la creo ni un poquito Y quiero que tú me entiendas que ya no te necesito Chao Chao amor, y que te vaya bien, y no llores que nada servirá Chao amor, espera otro tren, porque el mío no tiene coco ya Y que distinto hubiera sido, que me hubieras querido como yo Que me hubieras amado corazón, me estarías llorando Y que distinto hubiera sido, que tú me hubieras querido como yo Te quiero amor, si me hubieras dado un beso Chao En vez de un engaño Le diste el corazón al hombre equivocado Pero te pagó como tú me habías pagado No me alegra tu mal, pero busco otro camino Ya yo te perdoné, pero también te hecha al olvido Chao amor, y que te vaya bien, y no llores que nada servirá Chao amor